me duele la cabeza haces mucho esfuerzo sóplale despacito entonces aquí por ejemplo ya que vamos esparciendo les digo puede llegar la pintura puedes ponerle más no pasa absolutamente nada chiste es de que vayas abarcando todo oye Ani todavía llevo poquito ¿verdad? tengo que ponerle más azul a ver así ponle un poquito más que vaya yo más hacia la orilla ya hacia acabando hacia arriba hacia un lado puedes llevarlo hacia arriba por ejemplo mi pavo real va aquí y yo puedo llevarlo hacia arriba hacia la parte de acá hacia arriba de la cabeza ok también hacia arriba de la cabeza hacia arriba de un lado también es que puedes abarcar todo el espacio de arriba como el pavo real está en medio puedes abarcar toda esta parte de arriba también Ani ponle de nuevo tu pavo real por favor voy 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 nada más dejado este y ahorita sí pienso que a lo mejor esta cabeza está muy grande ahí voy eh sí, sí, no te preocupes hazlo poco a poquito si fuerzas mucho igual no te va a doler la cabeza lo voy a intentar con la secadora exacto aquí por ejemplo si fuerzas mucho te va a doler aquí está mi pavo real así va quedándoles si se alcanzó yo puedo abarcar hasta acá arriba todo esto y la parte de aquí para hacerlo sí, 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 sí puedo llegar hasta entonces hasta arriba sí, mira yo aquí me vas a dejar este espacio blanco no, puedes llegar hasta arriba puedes ponerlo lo puedes un poco más y de un lado también Ani y del lado también le dejo esa franja que dejaste blanca de un lado es que no veo no veo ya, ya, gracias es que se me mueve la cámara o muevo una cosa o muevo la otra a ver mejor ahí se alcanza a ver sí sí, está bien que pongas a veces el pavo real porque me sirve mucho ajá ahí ponemos el pavo real y ya lo quitas por ejemplo este no lo ponemos ahorita cuando tienes por ejemplo la pintura ya azul que ya no le quieres poner más o quieres combinarle un poco aquí ya puedes agregar tú la pintura verde igual en la cabeza vas a agregarla encima del azul ah, arriba ajá ajijo y vas a hacer lo mismo el azul y el verde ajá nos va a dar un color como no, porque no se tiene que combinar o sea, no lo vas a mezclar solamente va a quedar encima ¿no es hasta que se seque? no ok son cosas muy novedosas para mí para todas me da como miedito que no lo haga bien vean vean por qué nos dice yo por eso me están notando porque tengo que irme como con calma pero por ejemplo ahí yo no lo estoy mezclando si ustedes lo revuelven se va a combinar si nada más lo ponemos encima se va a quedar el tono azul y el tono verde apenas voy a empezar Ani está bien vamos ahí vamos Laura y pues lo que sí es que la pintura tiene que estar líquida no tiene que estar tan espesa porque si no no abarca a ver si no la puse muy líquida porque se va a rete rapidito le estoy haciendo con el copote Ani trato de darle todo el torno que nos dijiste ajá yo con la citadora le voy a hacer todo lo de hasta arriba ok si ya me quedó demasiado líquida la nueva azul que puse creo que le debo echar más azul verdad ahí va miren donde donde le soplé se me fue muy líquido Ani ah demasiado si hay que ponerle un poquito más ahí va miren ok yo es que todavía soplo Ani ya ves ya ves oigan no es tan difícil ya ni soplo ya ni soplo pero ya vieron como no se combinan los colores queda el mismo azul ahí está con el pavo real otra vez ay que la gracia parece un mapa que lindo Ani ay no nos va a quedar así de precioso eh tiene que como que no ey que pasó que pasó la pintura no se come ema estás bien qué pasa ya mejor déjala ema no te vayas el daño ya 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 la voy a dejar les digo que nada más hice el contorno ya todo lo demás lo voy a hacer con la secadora ajá sí 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 más vale ponle la secadora nada más de un poquito más lejos de que con la crayola porque si no nos va a botar toda la crayola en lo que se deshacía acá exacto ya hasta ahí pero siempre te ha pasado eso de la cabeza cuando hay un flash sí no es por lo de lo que te pasó este no eso me dice el doctor que es por la presión por la presión que hago entonces por eso ajá esa es la presión de que hago yo con el cd o no ay yo también pensé que era por lo del de la vacuna sácate yo de la vacuna lo que sí tengan cuidado con la ropa eh para que no se vayan a manchar la ropa cuando soplen vayan no me pregunto no pero le aquí por ejemplo les digo si les pasa que se mancha no importa pueden esparcirle más pintura en todo lo que es la orilla mira por ejemplo acá salpicó igual no pasa nada porque van a quedar pues de eso se trata que es la pintura y el y la técnica de soplado entonces va se llama la técnica ajá la técnica se llama soplado entonces ahora ni nos dejes dos más detalles porque luego luego me preguntan ay salió volando si les hablade y si me preguntaría a la maestra espere exacto ahorita le digo jajaja para tu sexo ejemplo en este proceso si hay que esperar a que seque un poco para después pegar el pavo real ok el pavo real lo vamos a pegar con el glossy o con pega servilletas o medium o el que ustedes tengan como a la mano con que se pega con el glossy o pega servilletas o medium oye que pena vuelve ay ya me pinté el pantalón vuelve a poner el pavo real porque quiero ver no se quita que tanto queda que tanto queda de blanco junto al pavo real y la pintura porfis ah no queda nada el pavo real yo lo voy a poner encima de la pintura mira por ejemplo aquí es pegadísimo exacto por eso les decía no importa que Emma haya dejado aquí va pegadito porque se supone que es un plumaje mira si yo ya lo pegué hasta se pintó la hoja del pavo real mira ok y de abajo también de abajo de espérame de abajo del cuerpo del pavo real también que esté pegadito ajá si por ejemplo aquí va la cola de mi pavo real y ya esta es la parte de abajo no importa que esté salpicado hay algunas partes que van a quedar salpicadas no pasa nada creo que el verde me quedó muy aguador y se pasa salpicadito ¿cómo vas Lau? te apagué porque estaban mis perritas ladrando mucho ahí la llevo apenas empecé con el verde ok como las mías cuando vienen por mi hija empiezan y es que iban llegando mi hija y empezaron a ladrar sí se alocan ahí ya quedó ay no me salpiqué es que luego yo también ya cuando me doy cuenta ya estoy toda salpicada y ya na o la la camarita y eso también y yo chasco pero así les va a ir quedando por ejemplo les digo no se tiene que combinar como tal el tono azul y el verde tiene que verse uno y otro por ejemplo yo en este lado le puse el verde muy arriba puedo ponerle otra vez azul y esparcir el azul el azul es el que tiene que verse un poquito más en todas las orillas y el verde es más como en el centro es lo que estoy viendo contigo ajá sí mira aquí por ejemplo le puse un poco más de azul para que se vea este azul porque el verde me llegó hasta acá aquí se ve el azul de este lado se ve el azul aquí por ejemplo se alcanza a ver el verde pero predomina más el azul o sea se ven unos destellos solamente verdes no pasa nada en eso pero si el verde traten de hacerlo como del centro hacia afuera y el azul pues en todo el espacio ustedes van a esperar de preferencia a que seque un poco para que no manche la hoja ¿sale? yo lo voy a hacer ahorita para que ustedes lo vean y lo voy a grabar vamos a ocupar pega servilletas ya sea que sea glossy el pega servilletas medio o lo que ustedes tengan a la mano multipapel si no tienen estos ajá si no tienen estos pegamentos pueden ocupar resistol blanco pero ponerle dos tapitas de agua pero aún así les puede quedar un poco frágil yo por ejemplo voy a utilizar multipapel que es para pegar servilletas ¿qué voy a hacer? a donde voy a poner mi muñeco o mi cuerpo del pavorrear le voy a poner el pega servilletas por eso les decía yo de preferencia que se esperaran a que secara para que se pegara súper bien yo por ejemplo aquí dejé la silueta de este pero tengo cuidado con la pintura que está al lado y está fresca entonces una vez que ya le puse el pega servilletas voy a colocar o el glossy cualquier tipo de ese pegamento voy a colocar mi cuerpo en la parte de aquí y voy a tratar de pegarlo un poco con la yema de mi dedo si ven que no pega un poco con la yema de su dedo van a volver a poner bueno no antes de eso si tienen una espatulita o con la misma fuerza del dedo pueden hacerlo pero si no hay unas espatulitas de plástico que esas nos ayudan perfecto para aplicar ay donde dejé la mía o si no con la regla miren ya que puse el pega servilletas voy a aplicar un poco de presión para que la imagen se pegue hay veces que sale el pegamento limpiamos y volvemos a aplicar un poco de presión para que este dibujo se vaya pegando igual queda un poco limpiamos y vuelvo a hacer lo mismo en el caso de emma vas a tener que estar pegando parte por parte no importa como rompecabezas tengo que hacerlo eso es que el la